Es importante mantener cierto orden en el centro histórico, igual que en otros lugares de la ciudad. Eso no significa, bajo ningún motivo, que deba haber abuso policial de ningún tipo. Entonces, tenemos que tener un balance entre el orden que se debe guardar de las personas que tienen derecho a trabajar y se dedican al comercio en vía pública y, al mismo tiempo, pues que el trabajo de vigilancia que hacen los policías de la ciudad, particularmente en el centro histórico, para que no haya un desbordamiento de esta actividad. En particular, el día de ayer, de inmediato, el secretario está revisando cómo está actuando la policía en estos casos, así como en el comercio establecido, igual en el comercio en vía pública, pues tenemos que guardar ciertas reglas, cierto orden y, al mismo tiempo, pues evitar que no haya ningún abuso de este tipo. Entonces, en este balance trabajan nuestros policías y se está buscando, obviamente, que todos tengan el derecho al trabajo y el derecho al ingreso, particularmente en estos momentos difíciles. Gracias. 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 Gracias.